que pasa chico que pasa que pasa chicos bienvenido joder estoy que pasa que pasa chicos bienvenidos un día más a mi canal soy Tresco hoy estoy realmente tonto estoy como tontito no se me pasa espero que no afecte al video de hoy soy Tresco Tresco de las pelotas Tresco Tresco pelota soy Tresco y hoy os traigo a Ibu Dianco el nuevo fichaje del Barça actualmente tiene 16 años mide 2.16 pero es que lo más heavy es que tiene 2.37 de envergadura vale en plan así estamos comparando capacidades físicas con gente con jugadores como Mo Bamba o Rudy Gobert o sea una locura es un chico muy 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 grande acaba de llegar hace nada al Barça y la semana pasada jugó su primer torneo entonces gracias al canal eurospecs tenemos un recopilatorio de los mejores momentos de Ibu en ese torneo en Praga vale así que os invito a ir a ver el canal de eurospecs que a diferencia de It's Ball Time eurospecs se centra más en jugadores de toda Europa franceses, croatas, turcos, israelis, españoles, africanos que juegan en Europa hay de todo también vale entonces os recomiendo que vayáis a verlos suscribiros y ahí podéis ver todo tipo de jugadores que juegan en Europa antes de ir con el video quería aprovechar para dar las gracias a Adidas España y a 24 segundos por invitarme al evento que hicieron este fin de semana para presentar las nuevas zapatillas Marky Boost y que de sorpresa conocí al jugador del primer equipo del Barça Jaka Blasic yo no lo sabía fue una sorpresa tanto para mí como para todos los participantes y Jaka estuvo increíble súper simpático súper próximo a todos nosotros pude hablar con él comentar un poco la temporada acabando de ganar la copa qué objetivos tenía él y el equipo para este final de temporada y yo estuve súper contento de poder conocerle ahora sí no me enrollo más vamos con el video a ver cómo juega Ibu Dianco ¿vale? vale como podéis ver es el jugador que está en el centro de la zona que es el número 16 ¡madre mía! ¡puf! ¡si la ha pillado! ¡le ha pillado súper alto! ¡dámela! ¡dámela! ¡rebote! ¡bum! lo hunde, lo hunde, lo hunde 15 creo o 16 uno de los dos números están jugando en Praga el 15 vale ¡pum! no, no vayas a la vida que te la meto en la cara 2 más 1 es muy alto Gael Bonilla Gael Bonilla es un jugador que también me gustaría hacer una reacción es un jugador mexicano del Barça también muy muy bueno ¿dónde vas? ¡a tablero! pican roll pican roll otra vez con Gael vale, la hunde buenísimo bien defensa me gusta ver defensa aguantando en el poste pfff 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 oh oh oh, si me he echado aquí la un día me he echado aquí la un día chaval pfff pfff ¿pa' qué tiras? a ver a ver que no me ves que estoy ahí rebote 2 más 1 es una mezcla entre Mo Bamba y Joel Envita pfff me gusta como va el rebote ofensivo y los tapones me está gustando mucho madre mía ay, 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 ay que se me mata que se me mata que se me mata a tablero otra vez pero, pero es que está rankeado el número 4 de jugadores que juegan en Europa por Eurohub ¿vale? muy bien esa no era nada fácil finalizar cerca del aro robo ¿sabes? votando ¿cómo? 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 ¿asistencia? se le ha devuelto a Gael las de antes pero, pero, pero ha votado en plan toda la pista aquí me ha sorprendido poste bajo ole a ver, a ver ¿qué hace? buena visión bravo bravo, bravo, bravo bravo nosotros hacemos mates y tapones buen pase joder me está sorprendiendo eso sí que no me lo esperaba estos pases así no tires boom ni te acerques al aro es mío es mío el aro reverso musilada con el codo es buena dámela dámela no, métela métela ahora poste bajo defensa poste bajo tiene solo 16 años y 237 envergadura sale votando bien hasta ahora estaba jugando en la en NBA Global Academy creo de África creo que se llama así poste bajo buen pase triplito rebote ofensivo otro cinta muy bien muy bien muy bien con esta altura y con esta envergadura me esperaba bastantes tapones y bastantes mates pero me ha sorprendido bastante que se mueve muy bien que corre muy bien un chico tan joven y de tantísima altura es complicado que se mueva muy bien y me ha sorprendido al final es su primer torneo con el Barça y creo que si lo trabajan bien que estoy seguro que sí puede salir algo muy 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 interesante se le ve un jugador que aún está muy verde digamos que puede trabajar muchísimo y mejorar muchísimo está claro que por ahora no es ningún Joel Embiid pero si él pone la actitud está en unas grandes condiciones puede salir algo muy 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 interesante así que vamos a seguir a Ibu desde muy cerca tengo la suerte de vivir cerca de Barcelona y poder ir a ver los partidos intentaré verme más partidos del Junior del Barça dejadme en los comentarios que pensáis sobre este chico y sobre todo con que jugador lo compararéis desde la NBA sabéis que cuando reaccionamos a chicos jóvenes nos gusta hacer eso y yo me quedo con esa mezcla entre Mo Bamba por esa envergadura y Joel Embiid porque Joel Embiid cuando llegó a la NBA también era muy delgadito y una vez allí se ha puesto como un toro así que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo dejar vuestro like suscribiros si no lo estáis activad la campanita y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!